Bienvenidos sean todos a Vice, donde les contamos las mordidas más relevantes del mundo de la semana, gaming a gaming. Para aquellos que nos siguen en todas nuestras redes sociales, por favor, síganos en todas nuestras redes sociales, rápido, 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 rápido. Ya se habrán enterado de la buena nueva, y es que Horizon Forbidden West Complete Edition ya está disponible para su PC Gamer. Como ya se había anunciado a principios de año, Horizon Forbidden West llega a PC. La llamada Complete Edition contará con todas sus expansiones y algunos aspectos desbloqueables nuevos. La entrega se encuentra en Steam y en Epic Games por solo 999 pesos, así que ya lo saben, corran y cómprenlo para que comiencen a jugar en su PC Master Race. Y si no saben qué computadora puede correr este juego, les dejo una pequeña recomendación de los requerimientos mínimos en los comentarios. Así como tu jefe que no cree en el Home Office, Rockstars tampoco lo hace. Y es que en pasados días, la gran R ha vuelto a ser de la suya, ya que reportes extraoficiales están indicando que tal vez GTA VI podría retrasarse hasta el 2026. Y por supuesto, cada vez que sale un GTA es uno de los juegos más esperados de todo el mundo. Y por dichas razones, ustedes recordarán que hubo varias filtraciones por parte de empleados, sus hijos, hackean computadoras, hackean los servidores. Bueno, este título ha tenido varios problemas y varias filtraciones de las cuales Rockstars ya no quiere tener esos problemas. Así que invita a todos sus trabajadores. Así es que si tú estás en una playita muy a gusto trabajando para Rockstars, no, te tienes que presentar el lunes a trabajar. Entonces no los invita, ¿los está obligando? No, es una invitación. Sony se acaba de aventar tremenda papeada a Nintendo, ya que mientras la gran N se la pasa demandando a los que están creando emuladores, PlayStation se pula a trabajar con ellos para poder traer grandes entregas a PlayStation 5. ¡Woohoo! ¿Qué fue eso? Como les habíamos comentado en pasadas semanas, Nintendo había hecho varios esfuerzos para demandar a Yuzu hasta que lo lograste. Así es, lograste llevártelo. Se fue y ya nunca volverá. ¿Verdad que no? Se trata de una empresa fundada por un ex empleado de Ubisoft, Robin Lavalle, quien desarrolló un motor gráfico llamado Ziru. Este permite emular títulos antiguos en consolas como PlayStation 5, Xbox Series S y Xbox y Nintendo Switch de manera totalmente legal, basándose en la ingeniería inversa de labios para poder evitar problemas de derechos de autor. Y esto más que disgustarle a PlayStation, solamente hizo que los ojos se le pusieran en forma de dólares, ya que buscan traer juegos de PlayStation 2 hasta la PlayStation 5. Así es, ahora van a poder jugar God of War 1 y 2 totalmente legal en PlayStation 5 por un módico precio que aún no tenemos. A donde vamos, no necesitamos cables. Y es que así nos lo acaba de anunciar Asus con su proyecto Back to the Future. En pasadas semanas les habíamos comentado que MSI, junto con muchas otras empresas, habían realizado un diseño de ingeniería para que todo el proceso de ensamble sea por la parte trasera. Así es, tener un ensamble completamente limpio. Y obviamente, Asus no se iba a quedar fuera de este gran detalle, ya que Asus en compañía de Republic of Gamers, acaba de anunciar una revolución en el mundo del ensamble. Y es que trae a nosotros gabinetes, motherboard y también tarjetas de video con el nuevo estándar de conexión. Se trata de Back to the Future. El diseño de Asus Back to the Future evoca la innovación, deja explorar y experimentar con tecnología para ofrecer mejores experiencias en el mundo del gaming. Bajo este enfoque, centrado en usuarios que desean un ensamble completamente limpio. Y por supuesto, esto no se queda solo en un anuncio, ya que en Segucom ya se encuentran disponibles los gabinetes y tarjetas madre para esta nueva generación de Back to the Future. Así que vayan rápido porque Asus y ROG ya lo tienen. A esta sección la llamamos a tu tostadora, también le hace falta el pan. Donde te recomendamos algún videojuego para esa computadora un poco viejita que no va a poder correr cualquier cosa, pero que no te dejará con un mal sabor de boca. En esta ocasión les traemos un Metroidvania, se llama Hollow Knight. Este divertido Metroidvania es una aventura de acción clásica en 2D, ambientada en un vasto mundo interconectado. Explora cavernas tortuosas, ciudades antiguas y páramos mortales. Combate contra criaturas corrompidas, haz nuevas amistades con extraños insectos, y resuelve antiguos misterios que yacen en el corazón del reino. Y no solamente lo recomendamos por sus bajos requerimientos de sistema que podrás correr en cualquier computadora, sino porque también somos grandes fans de la franquicia. Todavía estás esperando, Silkson, ¿verdad? Así es. Y hasta aquí les dejamos esta recomendación de la semana, porque ya lo saben, aunque tengas una tostadora, no está de más tener un juego para poder disfrutar de ella. ¿Cómo que un Overwatch pero sin waifus? Oye, pero ¿rejos bandos? ¿Castigo o premio? Así es, la desarrolladora Medis Games nos acaba de traer un juego de la mano de Marvel Studios. El juego se llama Marvel Rivals y es un hero shooter. Mientras que todo había comenzado como un rumor, ya han lanzado el primer trailer, el cual se enfoca en los combates con sinergias. Y es que, al tratarse de la franquicia de Marvel, donde casi todo comparte el mismo universo, los personajes pueden combinar sus poderes para dar sorprendentes habilidades de equipo. Y es que, como lo habíamos mencionado, es tipo Overwatch ya que es un 6 contra 6 en un escenario un poco grande, bastante controlado. No es un tipo Valor Royale como Fortnite. En este juego vas a tener que estar muy bien sincronizado con todos tus compañeros, ya que vas a tener bastantes sinergias entre personajes para poder llegar al infinito. Maseca, la empresa que le subió el sueldo a todos sus empleados, ahora sabemos cómo lo hizo. Y es que Dragon Dogma 2 acaba de llegar a las plataformas. Sin embargo, el mismo día que acaba de llegar, se llenó de microtransacciones. Bueno, ese aumento de sueldo tenía que pagarse de algún bolsillo. Si bien estamos frente a uno de los títulos más importantes y relevantes de este 2024, también estamos frente a uno de los títulos más plagados de microtransacciones. Ya que si quieres llevarte todas estas microtransacciones hasta tu bolsillo, tendrás que gastar la módica cantidad de mil pesos, aproximadamente. Y por supuesto, la empresa no se podía quedar callada. Al momento de estar grabando esta nota, la empresa ya está confirmando de que ya no se va a cobrar por la edición del personaje. Pero me suena devolver su dinero, ¿no? Nah. Eso me decepcionó. Pero aprendí una lección importante. No puedes contar con nadie, en especial con tus héroes. Y en noticias de personas que solamente quieren ver el mundo arder, se trata del hacker que saboteó el torneo de Apex Legends, ya que lo hizo, y cito, solo por diversión. Se trata del pasado torneo que se realizó de Apex Legends Global Series. Y es que en medio de una de las partidas, a uno de los participantes le salió un anuncio en su computadora, el cual anunciaba, Usted sea bienvenido al mundo del hackeo. ¿Bienvenido al hackeo? No puede ser. Y por supuesto, los organizadores tuvieron que detener todo el torneo. Ya que, pues, cabe mencionar que el ganador iba a llevarse nada más y nada menos que 5 millones de dólares. Por supuesto que no iban a dejar que uno de los jugadores se viera perjudicado o beneficiado, así que lo que hicieron fue suspenderlo hasta poder resolver este problema. Por otro lado, el hacker dio declaraciones al respecto. Aseguró que solo lo hizo por diversión, con el fin de obligar a los desarrolladores del Battle Royale a corregir algunas vulnerabilidades, de las cuales él se aprovechó para interrumpir el evento. Y esto fue todo por nuestra parte. Yo soy Walka y esto fue Byte Me. Síganos en todas nuestras redes sociales como según con cómputo. ¡Hasta la próxima! ¿Tu lado? ¡No, ya! Sí, deja.